Bueno y niñas, nosotros continuamos. Bueno, ya tenemos aquí nuestra vaca lista, ya tenemos los bracitos, entonces vamos a cortar nuestro faldón. Yo estuve buscando telas, pero cuando ya tenía listo el color de un estampado, me acordé que yo tenía una falda que no usaba, esta falda. Entonces me pareció perfecta, mirenla, perfecta para ponérsela a la muñequita. Miren, esta es la falda, si ven, entonces yo voy a utilizarla y yo creo que la voy a dejar con estos encajes, de aquí para abajo, más o menos, si, si vean, aquí, aquí para abajo nos queda perfecta. Entonces voy a utilizar este pedazo de aquí para abajo. Una falda de golas que tenía ahí que hace rato, la tengo guardada, entonces la voy a aprovechar para colocar las bolsitas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar una, dos, tres golas y la vamos a cortar por acá. Cualquier falda que ustedes tengan le sirve, una camiseta, una camisa de esas, de los papás o de los esposos que ya no usan, todo eso yo lo utilizo para trabajar. Aquí voy a cortarla así. Lo hice así porque si lo corto de una, me va a quedar mal. Voy a correr aquí para no dañarla. De esta manera, ya nos quedó listo nuestro faldón y no tuvimos que hacer tanta cosa. Bueno, pues aquí está el faldón para colocarle a la muñeca, a nuestra bolsita. Y vamos a doblar aquí y le voy a pasar una costura aquí para después poderla coger o la puedo surcir o como yo quiera. Para ponérsela en el cuello. Y aquí abajo la vamos a encauchar. ¿Listo? Porque aquí es donde vamos a quedar la parte donde vamos a colocar las bolsas. Podemos encaucharla o podemos hacerle para meterle en hilo, pero yo a veces prefiero cogerle el dobladillo y meterle caucho y dejarla que quede más o menos sueltica y ahí ya me queda listo con el caucho. Otras les prefieren colocar un cordón y ya es decisión de cada cual. También tenemos las dos opciones. Aquí tenemos un cordón, así lo ven, suficientemente largo. ¿Ven? O tenemos nuestro caucho que también lo compré, lo suficientemente largo. Ya miramos a ver. Entonces nos vamos por coger este orillo. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra máquina lista. Y iniciamos. Es como si ustedes fueran a hacer un orillo para colocar un caucho en un pantalón o cualquier cosa así. Entonces lo que vamos a hacer es dejando aquí y vamos a cocer. ¿Sí ven? Listo. Entonces ahí vamos a hacerlo todo. Bueno, aquí nosotros vamos cociendo. Ya le puse el caucho. Mírenlo acá. Pero me di cuenta que por aquí me quedó un pedacito sin cocer. Mírenlo. Entonces eso de una vez se tiene que cocer porque de lo contrario nos va a dar una mala forma a la bolsita. ¿Listo? Eso le suele pasar a uno cuando está uno cosa que cose. Queda un pedacito libre y hay que sellarlo. No se puede dejar abierto. Listo. Para que no vayamos a tener después más adelante problemas. Que se nos suelte. Todo esto le quitamos y lo que vamos a hacer es el siguiente. Entonces ya teniendo listo aquí vamos a mirar que tan ancha queremos la bolsita. ¿Listo? Y de acuerdo a eso empezamos a tirar. Ya tengo aquí. Voy a soltarlo. Esto lo hago cuando voy a cocer algo para que no se nos salga. Y ahora vamos a alar el caucho de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Qué tan ancha necesitamos la boca de la bolsa? Yo pienso que no la podemos dejar muy ancha para que no tengamos problema. Por ahí más o menos. Ahí. Un poquito más la podemos cerrar. Ahí vea. Ahí. Ahí ya no se nos salen las bolsas. Entonces vamos a sellar aquí. Esta parte. Para que nos quede listo. Ahora que está un poco duro el hilo porque lo tengo montado ahí. Rematamos bien para que no se nos vaya a soltar. Recuerden que cuando el hilo está duro ustedes revisan a ver donde hay tensión. Entonces. Miren. Ya quedó esta la parte de abajo. Así. ¿Sí ven? Va a quedar espectacular. Miren. Esta es la parte de abajo. ¿Listo? Entonces ahora yo me voy con una aguja. Y voy a hilvanar aquí todo esto para recogerla después. Necesitamos que sea un hilo resistente. ¿No? Ya saben que el hilo de muñequería es especial para eso. Lo que yo tengo. Entonces voy a empezar. A darle toda la vueltica. Esto lo puede dejar en una hebra sencilla o doble. Ya depende de lo que ustedes necesiten. Entonces vamos a empezar así. Cogiendo todo lo que es el orillito. Esta aguja está muy dura. Así. Y vamos dando la vuelta todo, todo, todo. ¿Listo? Ya le di vuelta con la aguja a toda. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esto y lo vamos a poner ahí que es el cuerpecito. Recuerden que les dije que había que dejarle el bracito hacia la parte para que ella descargara. Y vamos a recogerla. A ver, es por acá. Vamos a empezar a recoger, a recoger. ¿Sí? Hasta que nos quede toda lista. La repartimos todas por todos lados. También podemos coger si queremos esta punta. Aquí, vea. Listo. Y ahora vamos a amarrar. Yo le puedo dejar incluso ahí para hacerle otra jaladita si te deseo. Miren. Perfecto. Tiene que ser buen hilo. Eso sí tengan en cuenta, ¿no? Entonces ya quedó listo. Y ahora voy a asegurarla. Todo esto tiene que quedar bien aseguradito. Voy a aportarla aquí lejitos y ahora ya pulimos. Bueno. Tengan un imán para sus agujas para que no se les pierda, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a esta parte. Ya la tenemos así, vea. Nuestra muñeca portabolsas ya va así, vea. Ahora nos vamos a hacerle la parte de los brazos. Porque aquí tenemos que ponerle los bracitos. Acá. Listo. Que vamos a necesitar el molde que hicimos. Ahí. Había hecho al comienzo este molde. Podemos utilizar este o podemos utilizar uno más grande. Este sería como por si le vamos a poner cauchito. Entonces utilizamos este grande. Pero si no, entonces vamos a hacer este. Listo. Cuando vamos a poner cauchito, lo primero que tenemos que mirar es cuánto vamos a necesitar acá. Porque el caucho va a ir acá. En este pedacito. Entonces mire. Sería este que necesitaríamos. Y lo cortaríamos así. Más o menos ahí. Dos pedacitos. Si voy a utilizar el grande. Ven. Que es lo que me da aquí. Ven. Esto es lo que me da para que me quede encauchadito. Entonces de la misma tela que nos quedó de lo que cortamos aquí. La otra parte. Y podemos utilizar. Puedo conservar esta gola para utilizarla para algo más. Y puedo cortarla de aquí. De esta parte alta. De esta. Entonces simplemente coloco esto y las marco. Y las corto. ¿Vale? Vamos a utilizar el marcador para que ustedes puedan apreciar bien el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a marcar dos piezas de esta manera. Aquí la otra puede ir. Exacto. Ahí nos sale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponerles. Vamos a utilizar un encaje para darle un toque especial. Vamos a cerrarlas. Por ahí tengo. Vamos a mirar porque por aquí se está enredando nuestro hilo. Está pesado. A ver si es que tiene tensión. Ya. Perfecto. Entonces vamos a cerrarlas. Antes. Siempre hago lo mismo. Cierro. Y luego. Bueno. Normalmente. Dejo un espacio aquí. Para colocar mi encaje. Entonces. Ops. Quitamos todos los sobrantes que tengan. Y vamos a colocar el encaje. Aquí vean. Si bien. Entonces. Lo que iniciamos. Es. De esta manera. Si bien. Aquí. Perfecto. 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 Y ya. Sigue duro el hilo. Algo le está pasando a la máquina. Bueno. Aquí ya lo tenemos listo. Entonces lo vamos a cerrar completamente. Hacemos lo mismo con la otra manguita. ¿Vale? Bueno. Acá ya tenemos. El encaje puesto. Cerrada. Entonces ahora la vamos a encauchar. Recuerden lo que cortamos antes. Yo tengo una manera muy fácil. Que no me pongo a complicarme. Llego y tomo. Piso. Paso a sisal. Y el 50% me tiene que dar a donde está la división de la manga. Entonces cuando ya lo tengo ahí. Tiemblo. Y ese 50% me da al 50% de la manga. Y lo mismo. Entonces ya me queda el otro 50%. Lo voy a dar para que me dé la otra. Es como encauchar un pantalón. Da lo mismo. Aquí también se puede hacer con la parte de abajo de la bolsa. ¿No? La misma manera que lo estamos haciendo acá. Pero yo le puse el caucho de otra manera. Bueno. Como ustedes verán. Tienen unas manguitas muy bonitas. De esta manera. ¿Ven? Ya. Ahí. Se ve una más pequeña que la otra. Quién sabe que fallé. Pero bueno. No tiene nada que ver. Aquí. Vamos a meter la manguita. Y ya nos quedó listo. Nuestros brazos. ¿Ven? Con su encajito y todo. Ahora donde tenemos la otra. El otro bracito. Ah. Está aquí. Que los tenía secando. Y ya. Vea. Quedó listo. Ya con sus mangas. Y todo. Ya lo de pulir y todo eso. Lo vamos haciendo. A medida que vamos trabajando. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer. Es a instalar los brazos aquí. ¿Sí? Lo mismo que hice con la otra. Voy a instalar uno. Para que ustedes lo vean. Y ya. El bracito. Ya es igual. Que el otro. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es coger. Y miren. De aquí atrás. Este lado. Miren. Pueden incluso sacarla de debajo. Vean. Y queda. El encaje encima. Vean. Si ven que a medida que no va trabajando. Se va dando cuenta. Como puede hacer las cosas. No necesariamente. Tiene que ser. Exactamente. El proyecto que nosotros teníamos. Que era ponerla aquí. Vean. Sin querer queriendo. Nos quedó la manguita. Bien linda. Miren. Entonces. Vamos aquí. Y vamos. A pasar aquí. Devolvemos. Pasamos aquí. Y vamos a amarrarlo. Donde está el otro pedazo. Aquí. Listo. Vamos a amarrar. Uno. Y dos. Listo. Ya quedó puesto el brazo. Lo aseguramos bien. Y ya. Miren. Quedó el bracito de la muñeca. Lo más de hermosito. Y el otro lo mismo. Lo hacemos acá. Por ahora se lo voy a poner así. Con el gancho. Para que ustedes puedan apreciar. Algo que les voy a enseñar. Voy a pegar los datos. Ups. Una cuchilla. Un poquito con el gancho. Y ahorita lo termino de pegar. Quiero mostrarles algo. Antes de que se nos acabe el video. Listo. Mira que vamos a amarrar. Bueno. Ahora sí. Voy a subir un poco la luna. Para que ustedes me puedan ver. Entonces. Vean. Cómo quedó. Nuestra vaca portabolsas. Ahora le ponemos una cosita aquí. Para colgar. Y. Quedó preciosa. La verdad me encantó. Me encantó mi vaquita. Sin querer utilizamos una falda. Que teníamos sin utilizar por ahí. Ve. No hubieran necesitado otra. Y ahora le vamos a colgar la bebé. ¿Qué dice la bebé? La tengo secando así. Entonces. La bebé. Se la voy a colocar. Aquí. En la mano. Aquí. Con una costurita. Pero por ahora se la voy a poner. En la otra manito. Sí. Aquí. En esta. Exacto. Se la colocamos con una costura. Como si ella la tuviera alzando. Yo le voy a hacer de todas formas un videito cortico. De ya cuando. Termine de decorarla. Que ya quede toda lista. Y miren. Entonces. Ella va a llevar su bebé. Así colgada. ¿Sí ven? Voy a hacerle unos corbatines. Unos detallitos por ahí. Y yo les hago un videito cortico. De como quedó. ¿Listo? Bueno. Mi niña. Es muy fácil de hacer. Nuestra vaca. Sin necesidad. De ponernos a checherear. Tanto porque utilizamos. También pueden utilizar una camisa de hombre. Una camiseta. Lo que ustedes quieran. Simplemente le ponen el caucho abajo. Y ya. Quedó lista para guardar nuestras bolsas. Espero que les haya gustado. Y ya les haré un video cortico. Para mostrarles algo. Y ya les haré un video cortico.